Está bueno Cuba. Este está buenísimo. Venga para Cuba. Miren, aquí me acabo de encontrar. Buenas tardes, mis amores preciosos. Bienvenidos un día más a mi vida. Hoy por acá, domingo, 6 de marzo. ¿Se recuerdan que dije que el domingo iba a descansar? Pues no. No descansé el domingo, entonces quiero grabar un poquito de lo que estoy haciendo. Miren, hice un pollito para mañana lunes que voy a estar súper enredada buscando algunas cosas que me faltan para Diego. Mañana lunes 7 de marzo. Entonces hice un pollito para dejar para el almuerzo. Lo hice en el horno. Miren, qué buena pinta tienes. Ahí se me rompió porque le metí con el cuchillo y se me fue. Yo siempre le abro unos pollitos para que se cocine por dentro y el adubo caiga dentro. Ahora lo voy a poner acá y con el mismo papel lo voy a tapar para que poderlo guardar en el frío cuando se refresque. Y entonces, mis amores, no voy a apagar el horno porque voy a hacer como especie de una tarta, más o menos con la misma base de las galletas del sábado. Por acá estoy haciendo pollito a la barbacoa, que ahora lo voy a echar acá para lavar la olla. Y en esta olla voy a estar haciendo chícharos verdes. Acá estoy haciendo arroz. Miren, tengo picado acá. Ajo, cebolla, ají, cachucha. Un pedazo de chorizo que me mandó Jorge y David. Ese chorizo es una locura, una locura. Me encanta. Y entonces voy a estar haciendo, 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 ¿qué me pasa? Voy a estar haciendo los chícharos que me mandó, que me mandaron Jorge y David. Porque hoy llega el amigo de mi mamá que vive en Nueva York. Y entonces ella ha pasado toda la semana trabajando para poder salir de vacaciones. Hoy, hasta ayer trabajó. Entonces me dijo, mi mamá, puedes cocinar algo. Y voy a estar haciendo estos chícharos que se hacen en 20 minutos. Son como las 6 de la tarde ya, pero en 20 minutos se hacen. Ahora voy a sacar el pollito a la babacoa de acá. Luego voy a estar haciendo una ensalada. Y bueno, les voy a estar enseñando los chícharos y la tarta. Pero básicamente le voy a estar echando eso. Le voy a estar echando especias naturales. Chorizo. Le voy a estar echando estas pastillitas maravillosas. Aunque le voy a echar también calabaza natural. Y bueno, un poco de especias que le voy a estar contando. Y así vamos hoy domingo, que yo pensé echarme en mi cama el día entero. Por allá estoy secando tenis de Diego que he lavado. Todavía estoy lavando otros tenis porque ya mañana luna empezamos la escuela. Empezamos la rutina. Empezamos la carga. Estoy buscando, mis amores, recetas de avena. Sé que se pueden hacer barritas de proteína. Pero bueno, yo no tengo proteína en polvo. Y no he encontrado. Pero quiero hacer como unas bolillitas con ella. También quiero ver como la preparo en las mañanas. Voy a empezarme a instruir acerca de esto. Que tiene un uso súper variado y súper maravilloso. Es buenísimo para el cuerpo. Te aporta muchísimo. Y bueno, te mantiene llena gran parte del día. Por eso muchos lo usan para antes de entrenar, para desayunar. Entonces voy a estar buscando cómo se prepara de la mejor manera que a mí me pueda gustar. Y nada, amores. En eso es lo que ando. Y nada, amores. Y nada, amores. Y nada, amores. Y nada, amores. Mis amores, ya sé que le enseñé el cielo. Pero tengo que verse en enseñar porque miren qué bonito está el cielo. Qué día más espectacular, más soleado. Una cosa loca. Linda lunes. Linda lunes, linda inicio de semana para todos. Ya sé que ustedes están viendo esto el martes. Para que no me digan, Clau, estás loca. Es martes. Pero yo lo estoy grabando. Pero yo lo estoy grabando. Bueno, ya ayer grabé un poquito. Cumplea año. Mañana es el día más importante del año. Ustedes lo saben. Y entonces queremos comprar algunas cositas que nos faltan para Diego. Miren mi ojito turco. Tiene acá, no sé si se fijaron, la manito de Dios. Qué cosa más bella, fina y espectacular, Nancy, mi amor. Muchísimas gracias, Ma. Me ha encantado. Y el antifaz, ni contarte, que para mí es un antes y un después de tener el antifaz. Mis amores, ayer no les seguí grabando. No les grabé los chícharos. Es imperdonable. Quedaron. ¿Cómo quedaron los chícharos? Mejor que los de doña Nora. Él quiere jaleo. Él quiere jaleo con mi mamá porque al final, la que hace los chícharos es mi mamá. Entonces al final tiene que caer en los chícharos de mi mamá. Bueno, ahora no lo pueden hacer. Mis amores, esos chícharos quedaron espectacular. Soy súper adicta ya. Me malacostumbro rapidísimo al chorizo ese que está de muerte. Y bueno, pasamos un rato súper agradable. Llegó el amigo de mi mamá, que ya estaremos hablando de eso, de Nueva York. Después de 10 años, llegó a Cuba y dijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con las luces? ¿Qué pasó con la gente? Imagínense, después de 10 años de no pisar Cuba, lo que te va a dar sentido. Dice que venía por esa avenida, bollero, todo oscuro. Y decía, goño, no, no alumbran esto un poco para que el turista, por lo menos en este trayecto del aeropuerto, hacia donde va. Ay, hijo. Welcome to Cuba. Miren, mis amores. Welcome to the paradise. Mis amores, miren, ayer hice las barritas estas súper saludables. Lo hice básicamente con la misma mezcla que hice las galletas, lo que le bajé muchísimo más al azúcar. Le agregué avena y la hice saludable para mí, pero mi familia la devoró coelada de chocolate, porque mi familia lo de saludable y calorías a ellos no le interesa para nada. A mi familia lo que le interesa es la gordera, llenarse, la guarrería. Tú primero, tú primero, tú primero. Bueno, tengo que decirles una cosa porque hemos logrado avances en este compañero. Les encantan las barritas estas que hice. Bueno, a Diego igual. Pero el nene ya está logrando tomarse su café sin azúcar. Cada día. ¡Wow! ¿Cuánto cuidado estoy de ti? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Muchísimo. Ayer me molesté, me molesté mucho con el nene, porque entre otras cosas, el nene no me celebró los chincharos, me lo celebró todo el mundo menos él. Dice que si él no me lo celebra, que entonces no cuenta. Digo, así mismo. Porque yo casi nos vamos para ti y para Diego. Ya te dije ya, ¿por qué no te lo cuento? Dice, para no ofender a mi mamá porque estaban para chuparse los dedos. Pero de veras que pasamos un rato súper agradable. Me quedó el pollo a la papacoa como nunca. Vaya, los astros se alinearon, como digo yo. Entonces ahora vamos corriendo a comernos esto. Ya nos está cogiendo tarde. Diego para la escuela, a iniciar ya su curso escolar. Yo hice ya mis ejercicios bien, bien temprano. Me tomé un café, una barrita de proteína, digo yo. No tiene proteína en popo ni nada por el estilo, pero es buena para mí. Como cargo peso y demás, ya estoy empezando a aumentar el peso para recuperar, reconstruir mis músculos. Y bueno, ahora voy a comer más proteínas. Voy a comer pancito con pasta de... Uy, ¿qué tengo debajo de esta uña? Crema, crema tengo debajo de mi uña. Nos demoramos porque no había agua. ¿No había agua? Cuida la bella. Y entonces tú vas a esperar que pusieran el agua para bañarme. Ya me bañé y nos vamos para la calle. Gracias. 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 No te rías que ya le gusta la Nutella seguro que le gusta el de chocolate de bombón. No te rías. Que malo eres cuanto lo deseaste. Bueno, ahora vamos a biggy. Ya le compramos todo lo que nos faltaba ya le compramos eljorito. Sentó que sacara así. N honesto, van a ver mañana entonces vamos ahora si le compramos una que oscuro le compramos una velita volcánica de esas que apaga y se vuelve a encender así de lo más chula mire aquí me acabo de encontrar brincando mis amores ahora mismo se fue mi papá que estaba acá con nosotros ahora tengo que forrar todas estas libretas que le dieron a diego que al final del vídeo les voy a hacer la historia de estas libretas entonces las voy a forrar con unas revistas que tenemos acá estas revistas que tengo acá esta es de cocina y esta es su cher camacho miren el perfume favorito mío de acá de cuba entonces nada ahora le voy a estar forrando sus libretas nada trabajo de papis tendrían que poner a diego forrar las libretas luego les voy a hacer las historias de estas libretas al final del vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! 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 En otros videos anteriores, lo tienes ahí, lo tienes tú. Y sobre todas las cosas, mis amores, nadie da lo que no tiene. Todo el mundo da lo que tiene aquí adentro, tanto las cosas buenas como las cosas malas. Es mentira eso que dicen que lo que das regresa a ti. No siempre lo que das regresa a ti. No es así. Pero das lo que tienes y eso da una satisfacción tan grande, por lo menos a mí. Me da una satisfacción súper grande. Alguien me decía el otro día, Clau, que tienes un talante para todo. Tienes una manera de ser tan bonita. Mis amores, yo trabajo diariamente en mi manera de ser. Trabajo diariamente en el mejor proyecto de mi vida, que soy yo. Para mejorar por mí y para mí. Decide tú si te vas a quedar mirando como los demás se reinician, se reciclan. Salen adelante, sacan su mejor versión o vas a hacer lo mismo tú y vas a trabajar en ti. Por ti y para ti. Los quiero muchísimo. Nos vemos mañana. Gracias por todas esas felicitaciones hacia Diego. Todo ese amor que le dan a mi familia. Gracias por dejarme entrar en cada una de sus pantallitas. Les mando muchísimos besos apapachadoras donde quiera que estén. ¡Chao!